Especialistas en temas de género insisten que la sociedad nicaragüense debe unir esfuerzos para disminuir los casos de violencia que cada fin de semana ocupan los principales titulares de los medios de comunicación. El tema es que la violencia machista y la violencia en general lamentablemente es un rasgo que está presente en la cultura nicaragüense y que es muy antigua y que se ha reproducido porque no hemos tenido ni un esfuerzo sostenido desde el Estado para educar en otros valores, en valores de igualdad, en valores de respeto, ni hemos tenido tampoco un esfuerzo por parte de la propia sociedad civil en sus distintas expresiones para hacer frente por lo menos con el nivel de intensidad que se debería para prevenir la violencia. Entonces hay muchas ideas que circulan en la sociedad nicaragüense que sirven de pretexto y de aliciente para que se ejerza violencia, no solo contra las mujeres, lamentablemente también hay violencia contra los niños, contra las niñas, hay violencia también contra otros hombres y los niveles de inseguridad ciudadana y de criminalidad se han incrementado. Explican que los líderes sociales deben jugar un rol activo en esta temática a fin de coadyuvar a enfrentar con seriedad y responsabilidad el tema. Mire, erradicar la violencia debería de ser una tarea prioritaria para la sociedad civil pero también para el Estado. No es con acciones aisladas o no es con una viñeta así, un discurso por allá que vamos a enfrentar un problema estructural como la violencia. Necesitamos que todos los actores se comprometan. Deberíamos de tener, por ejemplo, en la educación pública una currícula que tenga como uno de sus objetivos principales educar para la paz y educar para la no violencia. Marcos Medina, Noticias 12.